Los canadienses han salido a las calles estos días para mostrar su indignación contra los hallazgos de cerca de un millar de tumbas sin marcar en varios antiguos internados administrados por la Iglesia Católica. En la ciudad de Winnipeg, los manifestantes derribaron una estatua de la Reina Victoria mientras coreaban No hay Orgullo en el Genocidio. Sin embargo, hubo otros que se reunieron para honrar a las víctimas y supervivientes de un sistema que forzó el internamiento de niños indígenas en internados separándoles de sus familiares. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2015 calificó estas prácticas como un genocidio cultural. Las manifestaciones coincidieron con las celebraciones este jueves del Día Nacional de Canadá, pero a raíz de los últimos hallazgos, muchas ciudades del país optaron por cancelar los eventos conmemorativos.